buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy encontrada en crystal lake tenemos viernes 13 del 2009 film dirigido por marcos nispel y protagonizada por derek muros jane padalecki daniel pera baker amanda rigetti trevis van winkel y aaron yu con una duración de 90 minutos del género terror fue estrenada en el 2009 un saludito para christian vidales y cuidado porque hoy es viernes 13 amigo todo empieza el 13 de junio de 1980 un joven jason borges observa como su madre pamela recreando el final del enfrentamiento entre la manía que pamela borges y alice la última monitora de superviviente de la promoción del campamento de christian lake pues bueno la señora borges como todos sabemos a estas alturas ha eliminado al resto del personal del campamento para vengar la muerte de su hijo jason de 10 años quien cree que se había ahogado mientras los monitores estaban ocupados fornicando alice rebana la cabeza de la madre de jason con un machete y antes de que la escena se vuelva en negro vemos al deformado jason levantar la cabeza de mamá y desaparecer en el bosque con ella casi 30 años después un grupo de amigos white richie mike whitney y amanda llegan a crystal lake en un viaje de campamento para buscar una cosecha de marihuana que crece en el bosque buena idea bueno tiene fama de estar creciendo en la zona pero por supuesto también están borrachos y cachondos es una película de viernes 13 después de todo así que montaron sus tiendas de campaña para una fiesta improvisada en un descampado mientras una de las parejas toma la imprudente decisión de explorar las cabañas en ruinas y de estar taladas en el cercano campo de crystal lake encuentran la cabeza de pamela y a jason que aparece por debajo de la cabaña lanzando el machete hacia arriba del suelo de ella llevándose a mike de viaje el resto sin tener ni idea se sienta alrededor de la fogata para escuchar sobre la historia y la leyenda de jason la historia por supuesto es rápidamente descartada por la pandilla de borrachos cuando white se larga en busca de su tesoro y claro lo encuentra pero la cosecha parece tener dueño y ese no es otro que jason o no pero bueno él está allí y bueno jason le abre un poco la mente a white dejándolo allí pensativo luego una de las parejas se dispone a hacer manitas y claro como que no hay dos sin tres aparece jason con un saco en la cabeza y parece ser que también quiere jugar y claro todo acaba con un ardiente final y destroza a todo el mundo con un detalle fabulosamente brutal el destino final de whitney está envuelto en un misterio a medida que se vuelve todo el negro de nuevo seis semanas después clay llega a crystal lake en busca de su hermana desaparecida whitney dado que se trata de una película de terror naturalmente no recibe ayuda de las autoridades de los lugareños claro que sí clay tampoco siente simpatía por el odioso tren un yuppie detestable con quien tiene la oportunidad de conocer en la tienda local tren es el líder de un grupo de personajes típicos de películas de slasher es decir tenemos a tren a su novia jenna y a sus amigos chelsea brie chewie nolan y laurens que llegan a la cabaña de verano de tren en la orilla de crystal lake mientras tanto el hermano de whitney clay miller llega al lago para buscarla dicha finca acaba de invadir la antigua propiedad del campamento de crystal lake y todos sabemos a estas alturas que a cierto señor borges no le gustan especialmente los intrusos en su territorio entonces clay visita la cabaña de tren y jen accede a ayudarlo a buscar a whitney chelsea y nolan hacen wakeboard en el lago y aparece jason que acaba y bien rápido con nolan de un flechazo y mira que nunca había utilizado un arco pero ahí lo llevas y luego apuñala fatalmente a chelsea con su machete eso sí y es más natural y en el acto final de esta historia mientras tanto clay y jenna buscan en el viejo campamento de crystal lake donde ven a jason arrastrando un cuerpo hacia la casa del campamento abandonado ellos regresan corriendo a la cabaña para advertir a los demás sobre jason chewie es asesinado por jason en un coberticio de herramientas cerca de la cabaña mientras tren y brie están en el dormitorio ya sabéis con qué entonces llegan jenna y clay y que le llama a la policía jason luego desconecta la electricidad de la cabaña laurens sale para buscar a chewie y jason lo mata con un hacha para ir variando nuestro amigo luego se cuela dentro y acaba con brie el oficial de policía llega y llama a la puerta principal y jason responde a lo mejor no la respuesta que buscaba pero es la que tiene jason tren clay y jena escapan de la cabaña y se separan y jason acaba con tren cuando llega a la carretera principal y raro me parece que haya durado tanto entonces jason persigue a clay y jena de regreso al campamento donde clay descubre la guarida de jason y encuentra a su hermana bajo tierra encadenada en una pared cosas nuevas que tiene este jason la libera y los tres intentan escapar cuando llega jason y si tenéis razón jason toma reines ahora cosas de la vida encuentran una salida pero jena la pobre muchacha muere antes de que pueda escapar jason a correr a los hermanos en un granero y whitney confunde a jason pretendiendo ser pamela clay y whitney someten a jason con una cadena y whitney apuñala jason en el pecho con su propio machete después del amanecer clay y whitney arrojan el cuerpo de jason al lado pero antes de irse tiene una última cosa que decir e irrumpe en el muelle de madera y agarra a whitney fin de esta historia donde los slasher clásicos se incrustan en las drogas el sexo y la cultura del rock el viernes 13 del 2009 ya no tiene esos miedos sociales en cambio porque se convierte en un villano del mundo real innegable y plausible después de construirlo como una personalidad cinematográfica y de cultura pop que vale la pena animar eso es inteligente y es una pena que esto no se haya convertido en la base para algo más la sangre estuvo allí de principio a fin y los fanáticos del horror tenían algo de que alegrarse con las formas elaboradas en que jason mata a sus víctimas lo primero que noté fue que jason está mucho más animado que las representaciones anteriores de él no es algo malo sólo que es diferente del personaje original en mi opinión esta es una nueva versión bastante decente no comenzaron desde el principio aunque hay una pequeña lección de historia en la introducción y creo que fue una buena idea no quería que comenzaran una nueva serie con la señora borges como asesina porque ella tampoco es que me agrade mucho dejando a un lado la historia esta fe una gran película de terror mi valoración de viernes 13 del 2009 es de un 6 sobre 10 si bien esta película tiene sus defectos y nunca abrace por completo su concepto de jason como personaje esta película aún fue divertida y ciertamente fue mejor que otras entradas como la de jason x en la saga si nunca has visto la película o eres como yo y la viste cuando se estrenó por primera vez es mejor que muchos remakes y una forma divertida de pasar una noche con las luces bajas nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado